¿Por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responderse? Sujus van a contestar por mí El amor en la mirada no puede esconderse Tienes razón Mi corazón ahora ya tiene dueña Eres mi opción, eres mi prioridad Contigo quiero estar de mil años más Déjame ser Ese paño enloquece que tus lágrimas cuando estés triste Y compartir tu alegría y también tus momentos me dices Quiero que verlas en mi cama Me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser Mi compañero en este largo viaje Que se da malidad Quiero saber que se siente llegar Juntos hasta la orilla Que este amor nunca se termine Y siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con ellos Que eres el amor de mi vida Que eres el amor de mi vida Que eres el amor de mi vida